¡Vamos, niños! ¿Más pasteles? ¡Hola, Clay! ¿Puedes poner tu regalo en la mesa de la derecha? ¡Hola, bebé! ¡Los regalos en la mesa! ¡Bienvenido, chef! ¡Hola! Aquí está tu regalo. Bueno, feliz fiesta. Nos vemos. ¡Eh! ¡Pero si acabas de llegar! ¡Lo sé! ¡Pero va a comenzar la pelea! ¡Chef! ¡La mamá de Carmen ha hecho chile! ¡Mmm! ¡Y con lo bien que lo hace esta señora! ¡Supongo que todos los chicos están en la fiesta del gordo! Sí, suelen hacer una gran fiesta. El año pasado me acerqué a su casa y cerré los ojos. Imaginé que estaba allí. ¿Siempre se han reído de ti los niños? ¡Ah, sí! Pero también se burlan mucho del niño gordo. Aunque luego él se desquita burlándose de mí.